Esta semana en De Acuerdo, así quedó conformado el nuevo Consejo de Medellín. Son muchas voces, edades, géneros y profesiones para una corporación más influyente. Cinco mujeres serán concejales de Medellín por primera vez en la historia de esta corporación. De acuerdo, miércoles 8.30 de la noche por Telemedellín en sus 18 años. ¡Gracias!